Con la presencia de Osmanis Pérez Márquez, miembro del Buró Nacional de la Asociación de Agricultores Pequeños, se realizó en Granma el encuentro con las juntas directivas de las cooperativas de créditos y servicios unido a las estructuras de dirección granmense para intercambiar experiencias sobre las organizaciones de base. Múltiples iniciativas fueron escuchadas en el intercambio, donde se mostraron logros a partir del empleo de ciencia y técnica y otros donde los métodos de agricultura rudimentarios permiten autoabastecerse y aportar a las comunidades. La finca mía es agroecológica, una finca que todo se trabaja con ecología, aplicamos muchas ciencias y técnicas en todos los aspectos, desde el suelo, con el uso y conservación del suelo, usando la barrera viva, la barrera muerta y todo lo que acontece, el uso y conservación del suelo. Y ahí, cuando fortalecemos la tierra, ya empezamos a fortalecer la producción. Hacemos aporte, fundamentalmente, a los centros asistenciales. Estamos vinculados directamente ahora con el sector educacional a través de un proyecto que está surgiendo, un proyecto ruso, donde se va a fortalecer la nutrición de 1.500 niños y ahí estamos tributando todas las producciones con ese objetivo. Entrego la leche al punto de recreación que tiene nuestra cooperativa, donde esa leche va así al Estado. Y además, como estoy, como sobrecumplo los planes, estoy sobrecumpliendo el plan por trimestre, le hago donaciones a los hogares maternos y a los centros asistenciales del municipio y además casos sociales. En la cita se abordaron buenas prácticas obtenidas desde el surco. Los campesinos repudiaron la vagancia y el robo como males que atentan contra los buenos resultados y la motivación para producir a mayor escala. El Buró Provincial de la Asociación reconoció por los resultados alcanzados en las tareas medibles a la cooperativa Combate del Ubero del municipio de Niquero, la Enrique Moreno de Río Cauto y la Clemente Ramos de Bayamo. También a Miguel Vázquez Pérez, presidente de organización de la cooperativa VIII Congreso del municipio de Llara y a Wilfredo Castellano Ortiz, económico de la CCS VIII Congreso del municipio de Cauto Cristo. Seguir perfeccionando el sistema de trabajo para llegar al 65 aniversario del Congreso Campesino en Armas con mayores resultados fue prioridad en los objetivos del encuentro de los cooperativistas granmenses. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.